Bueno, Cristian y Alex han puesto un buen tema. ¿Quiénes son los mejores deportistas de la historia después de lo que ha pasado con Roger Federer? Para mí, en los hombres, Michael Phelps debe ser el considerado número uno. El número uno, 28 medallas, de las cuales 23 son de oro, 39 récords mundiales. Vámonos con el número dos. Para mí, para mi punto de vista, debe ser Michael Jordan, 6 veces campeón del NBA, 6 veces MVP de la liga, 6 veces MVP de las finales del NBA. Por supuesto que Roger Federer debe estar en el lugar de honor, debe estar en el tercer lugar Roger Federer, con 89 títulos de ATP, de los cuales 18 fueron de Grand Slam. Ganó 5 veces Australia, esta noche fue el más reciente. Michael Schumacher, que ya ni nadie se acuerda de él, pero tiene 7 campeonatos mundiales. Michael Schumacher, que se bate en un momento muy delicado de su existencia. Y voy a poner un futbolista, un futbolista que no ha ganado un mundial de fútbol. Lionel Messi, ¿por qué? Porque tiene 29 títulos con el Barcelona, de los cuales 3 champions, 8 ligas. Si ha habido un futbolista destacado en la historia de la actualidad, pues es Lionel Messi, que no tiene que ganar un mundial para demostrar que es el mejor futbolista de la historia. En las mujeres, rápidamente les digo que Senera Williams, que ganó también el Abierto de Australia. Para mí es la número uno, 23 Grand Slam tiene su carrera. Larissa Latimina, esta gimnasia ucraniana que tiene récord de medallas, 18 medallas, de las cuales son 9 de oro en la historia olímpica. Nadia Komanesi, no la podemos olvidar. Yelena Isimbaeva, que batió 28 veces el récord mundial de salto de pértiga. Y por supuesto, tendríamos que poner a alguna futbolista. Y me quedo con Mia Hamm.